Hola chicos, hoy estaremos hablando de Texas Instruments Director General de Texas Instruments, Rich Templeton Código de Texas Instruments, TXN Precio de inversión de TXN es ahora de 158.05 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Texas Instruments Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información